La verdad es que vengo de mi trabajo, no me dio tiempo de quitarme mi traje, pero el día de hoy estamos en la mesa más controversia. O sea, la más sincera. Sí, la más sincera. La que mueve el fútbol mexicano y el pinball. Totalmente. Hablamos de huevos y de premio. De huevos y de OnlyFans. Que tiene huevos de de Funko. Y bueno, presento a mis compañeros el día de hoy. Tengo a mi izquierda al señor Peterson. ¿Cómo estás? Un placer. Ahora sí vine desayunado. Me preparé. Vengo muy contento. ¿Te comiste tus huevos? No, mis huevos no. Unas enchiladitas. No te alcanzas. Unos ricos escrotos en salsa verde. ¡Qué delicia! Huevos con chorizo. Unos ricos escrotos así en salsa verde. Oye, esto se está poniendo muy grosero. Con unos preposos muy picaditos. Aquí a mi derecha está el señor Rieto Santa. ¿Cómo estás? Un gustazo. ¿Qué? Payasito me saliste. Es que vengo del trabajo. Vengo del trabajo. Y bueno, aquí a mi derecha tengo a Mia Marín. ¿Cómo estás? Bien. Puro mexicano en tu empresa. ¿Verdad? ¡Claus Marín! ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? No, no. ¿Cuál puro mexicano? Es puro mexicano. Yo le voy a la América, además. Y aquí a mi izquierda tengo a Cris Marquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal nuevamente? Público conocedor. Gente que está entusiasmada viendo el fútbol. Y a su México ya sabíamos que iba a ser un fracaso, ¿no? Bueno, no. A eso venimos. A eso venimos. No te adelantes. El día de hoy el primer tema que vamos a tocar es México-Argentina. ¿Qué les pareció? A mí, un asco. Un asco lo que se fue. ¿Por qué un asco? ¿Qué es un asco? ¿Qué es un asco? ¿La palabra asco qué significa? Pues asco. A viene del árbol. S viene de latín ascus que significa me caga a la madre. Me cagó. Tú no puedes dejar y decir es un asco. Claro que fue un asco. Si jugaron mal, pues sí. ¿Cómo no va a ser un asco? No jugamos mal. Vamos a hablar de cabrones. Totalmente. Por ejemplo, ¿qué te da más asco? ¿El México-Argentina o Cuno en tanque? No, pues el México-Argentina. Yo vengo a Argentina. Yo definitivamente. A mí no me da asco. A mí no. ¿Tú qué prefieres? Cuno que te esté besando el cuello y luego que te esté agarrando las nalgas y luego que se te siente encima y luego que lo vuelas y luego que te baile y que te hagas un baile así o no o que no pase eso. Yo prefiero que no pase. Yo por ti me muero. Bueno, te lo cambio con Rod Contreras. ¿La tomo más fácil? Con Memo Aponte. Con Memo Aponte y un helado. Dos enanos. Dos enanos. Bueno, si son el helado de Mark Simpson. Y el otro helado es Messi. Y uno vestido de Per. La empresaria multimillonaria. Es que aquí ya estamos hablando de temas complicados. ¿La empresa multimillonaria es parte del helenco de Memo Aponte o no es parte del helenco? No sé. Yo creo que... No sé. No sabía decirte. Pero creo que su empresa de enanos sí. Dicen que tiene un equipo de fútbol, Memo Aponte, pero la verdad es que no, porque ese equipo es un equipo chico. Hablando de Kuno, ¿ustedes creen que los futbolistas deberían de hacer TikToks? Claro, por supuesto que no, por supuesto que no. ¡Los zapateros! Hoy por hoy TikTok es una empresa multifascista, capitalista, claro que no. Hasta que estamos de acuerdo en algo. ¿De qué me estás hablando? ¡Ah, cabrón! Llegó Ruzarino, ¿qué pedo? Sí, pues a huevo, es mi primo. No se trata de eso. Que levante la mano quien diga que sí. También es mi primo. Que sí puede hacer TikToks. Yo digo que no. Que levante quien diga que no. No, yo me abstenco. Dijo a esos TikToks y se ponía pendejo. Pero los futbolistas. Los futbolistas de la mayoría de esos pendejos. Ese no es el problema. La mayoría de los futbolistas ya está pendejo. Pero yo les tengo una pregunta. Si vemos perreando a Chile, a Chile le calla el pecho. Yo les tengo una pregunta. Sí señora, no le quiero romper el pinche un ciclo. Ya que hay ese pinche vieja brutal. Con todo el respeto. Les tengo una pregunta. A ustedes no se las voy a hacer. Ahorita voy con ustedes. Si quieren nos vamos de programa. No, no, no. O sea, quieres una buena verga. Si quieren nos vamos de programa. Otra vez, otra vez luciéndote. Otra vez. Que más déjame decirte algo. Que eres un estúpido. Que eres un estúpido. Como me dijiste, no lo escuchaste. Eres un pendejo. Soy tu pinche vieja. ¿Qué oí? Y te lo repite. Bueno, les quiero preguntar algo. No quiero que esté segmentado de eso. Primero se los quiero preguntar a ustedes. Más pendejo tú no le faltas al respeto. Aquí no es Televisa. Aquí es una mesa de debate, cabrones. Aquí ya no es Televisa. Les quiero preguntar a ustedes. Hablando de los Tik Tokers. Que a lo mejor los futbolistas pueden hacer Tik Toks o no. ¿Piensan sí o no que los Tik Tokers tienen un severo retraso? De la... Sí, están estúpidos. ¿Puede ser de internet? Yo no quiero opinar. Tú. Mira, yo te voy a decir algo. Definitivamente hay una plataforma exitosa. Y el éxito no puede estar a base de la estupidez. Pero si hay gente estúpida dentro del éxito. Yo no voy a opinar de esos pinches nacos. Bueno, y a ustedes les quiero preguntar ahora de este lado. Yo no quiero opinar de esa pinche gente. ¿Ustedes piensan...? ¿Por qué están llorando? ¿Ustedes qué piensan de los Tik Tokers...? Cállate tu pinche programa, ¿eh? ¿Ustedes qué piensan de los Tik Tokers que la hacen de papá? Regañón. Yo creo que... Ya me cambia el semblante. A ver, para empezar. ¿Para ser Tik Toker es sagudo tener el aro Tik Tokero? ¿O eso realmente nada más es suerte? ¿El aro te da views? Sí, claro. Ponle que no. Pero si no lo tienes, no eres Tik Toker. O sea, si me compro una lámpara de estas, no voy a crecer. No, tiene que ser un aro. Tiene que ser en forma circular. Se te tienen que reflejar los aritos en la foto. Ah, la burbilla, la burbilla. Además, si las tienes solo color taca, como yo. ¿Y los Tik Tokers tienen que peinarse así también? ¿Es algo o lo del pelo? Depende. Depende de qué tipo de Tik Toker seas. A qué audiencia le estás aportando. ¿Estás de acuerdo que no hay un Tik Toker que le pegue a un público de 65 años? No hay un público exitoso. Claro que hay un público de 65 años. ¿Tiene alguien? ¿Por qué no habría? Yo te voy a decir, con cierta pregunta, de si los Tik Tokers son o no pendejos. Yo creo que es como la evolución humana. Antes eran más pendejos y los veíamos en YouTube. Y ahora somos un poco menos pendejos. Y los podemos ver en Toker. Yo pienso que eso no es cierto. Vamos a ver esta cápsula de un compadre que se llama Ariel. Vamos a ver. La MLS ha superado a la liga. ¿Qué tema es eso? ¿Qué pendejada es eso? Vamos a ver otro tema. Ya lo superó. Ahí está, ahí está. Ese tema. Yo no lo entendí. La sirenita afroamericana. ¿Debe de ser o no? Ese es un tema. Ese es un tema. No importa si es blanca o roja o cualquier color. Lo importante es que sí respire debajo del agua. Claro. ¿De qué color es este balón? Es blanco. ¿De qué color es? Blanco. Si fuera negro, ¿sería distinto? Uf. Bueno, a mí me gustaría diferente. No. No, no, no. ¿Los saques de banda serían de otra forma? Es que no, pero la tiene una estética por algo. Debe de ser como viene en el cómic. A mí me gusta el cómic. Aunque no existe. No es cómic, es película. Es película. En el anime, perdón. En el anime. Me gusta. Me gusta como viene en el anime. Como la sirenita es blanca como el balón en el anime, tú estás diciendo que no puede ser negra. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no puede ser negra, cabrón? Pues porque hay que respetar, hay que respetar. Hay que respetar, guayable. Hay que buena pregunta que va a cambiar el rumbo de la sociedad esta noche. Se le cambió el tono de piel, se respetó el personaje, actúo muy bien. ¿Por qué el mar no se hizo verde, por ejemplo? ¿Por qué el mar sale azul? Claro. Claro, ¿les pareció? ¿Dónde está toda la comunidad que defiende? ¿Por qué no se hace más rojo? ¿Me han hecho más rojo? Ah, no. ¿Por qué no grabaron? Ah, no es más rojo. Si tenemos el tendente. El señor del bigote ha llegado. ¿Cómo? ¿Qué pasó hoy? Por gente como tú, no se puede respetar ni hablar en serio. Disculpate, discúlpate. Vamos a dar un ejemplo. Para ti, ¿cómo sería ideal en este mundo de Disney inclusivo? Blancanieves. Pues Blancanieves, yo no sé, la pondría... Yo la pondría negra. Yo la pondría negra. A ver. Yo la pondría roja. Hay barras, no. Yo la he puesto morada. Yo la he puesto morada. Es un pinche anillo que te venden del centro. Yo te pongo en cuatro. Que supuestamente sirve para que no se te baje. Yo la verdad... Eso anillo no vibra. Yo a ti sí te pongo en cuatro. Agarra, agarra, agarra. A ver, Blancanieves, ¿quién sería para ti el Estela? Yo pondría a Lenny Kravitz. Por ejemplo. ¿Cómo que a Lenny Kravitz? No, no. No me la pongan más cómico. ¿Por qué tiene que ser drama? Yo me iría por Eugenio Derbez. No, pero... Eugenio Derbez. Yo pondría a Lenny Kravitz, pero lo pintaría de blanco. No. Es extremadamente inclusivo. Y le cortas de penes. Pero no le quita a su rastro. No, así como está por lo marquero de blanco. Pero, cariño. Eres un libro sin lo que sea mudo y hable con señas. Eso es lo que va a hacer. Y con eso respetas a todo el mundo. A la afroamericana. A ver, ahora el tema no es ese. El tema es a quién ponerte enano. ¿Quién sería tontín? ¿Alguien listo? No, el Gran Cali. Claro. Basándonos en la lógica, el Gran Cali. ¿El Gran Cali? ¿El Gran Cali sería el enano principal? Claro. Claro. Para hacerlo al revés. ¿Por qué más te llaman? Con las mismas etiquetas que te pone la sociedad. Es más, te la voy a poner más difícil. ¿Por qué tontín? ¿Por qué tontín y no tín? Exacto. No, o al revés. ¿Por qué tontín? Porque al final de cuentas, estás haciendo menos a alguien. ¿Por qué no le pones enano con capacidades diferentes? Yo los sitios enanos los pondría a LeBron James. Pondría a Michael Jordan. ¿El Big Show? Pondría a... Entonces es que no tiene por qué tener que ser enano. Pero respetando el anime. Y que sea Blancanieves y los siete enanos, aunque los veas altos, aunque los veas afroamericanos. Y aunque sean cuatro. Pero mientras actúen bien. Claro, no son siete. Son cuatro. Pones cuatro. Disney tiene que abrir los ojos y empezar a pensar en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo queda Colin Bryant del primer enano? ¿Qué tal? Que diga, no, que diga, enano sin un cromosoma. Ven para acá. Ah, me encanta. Y que vaya con alguien que lo esté acompañando para que no lo discrimine en el torcín. No, además es listín. Para mí darle cuenta. O sea, que si venga con las mangas así, pero que sepa resolver raíz cuadrada. Ah, ok, va, ok, claro. Yo les quiero preguntar algo. Y que eso tiene que ver con fútbol enchilante. Y siempre lo están preguntando. ¿Se te ha subido el muerto o no? A mí la verdad es. A mí no. A mí bastantes veces se me ha subido el muerto. Y estoy viendo así todo. Digo, no mames, qué pedo. Yo me he encontrado con un muerto, pero subido así, todo altanero. Bueno, parecía un muerto real. Ah, sí, se le subió. No, sí, se le subió el muerto. Eso pasó pinche naco, ¿no? Eso pasa mucho en los eventos de TikTok, ¿no? Sí, se los mueren. Muchos muertos subimos. Muchos muertos te encuentras hasta aquí. Eso pasa. Nunca te quedes dormido en los celios. Nunca te quedes dormido en los celios. Varios muertos te encuentras en ese evento. Como muchos muertos. ¿Qué pasa? Se le va subiendo el muerto. Se le va subiendo el muerto. Esto es fútbol enchilante. Vean cómo está. Ya soy. ¡Ales Loro, banda! ¡Y ella existió! Tranquilo. ¡Solo en un sueño! ¡Eres un poema que el poeta! Tranquilo. Cris, escúchame. Tranquilo. Vamos a un corte y regresamos. ¡Producción Agua Bendita! ¡Producción Agua Bendita! ¡Producción Agua Bendita! ¡Todo le veo las tetas a mí, hija culero! ¡No, no! ¡No, sí, mamá! ¡Pon la grabadora! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nada, caballero. Nada, no se le carga aquí. ¡No, qué está metiéndolo! ¡No, qué pasa! ¡O amo, pa' tomar, por lo menos! ¡Producción Agua Bendita! ¿No te parece eso, Julio? ¡No mames, el señor del bigote! ¡No puede ser el señor del bigote! ¡No mames! ¿Ya te viste las mangas del traje, cabrón? ¿En dónde está la camisa? ¡Ya, mamá! ¡Me dejas de estarte convulsionando tú, güey! ¡No es eso! ¡Ya se volvió nada! ¡No se volvió nada! ¡Ya toda la gente, Cebu! ¡Ey! ¡Usted tiene de malo un rock and roll! ¡Eres igual que tu mamá! ¡Usted es los pendejos! ¡No creen en la Virgen de Guadalupe! ¡Más candente! ¡Esto! ¡En el football mexicano! ¡Que se escuche! ¡No me ponen, clientela! ¡Pues saludo, el de otro! ¡Ares madre! ¡Madre! ¡Venga, cabrón! ¡Aaah! ¡Pero esto ya me hizo dejar de seguirte! La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no has descansado así como que más... No sé, más respetuosa? No sé, como... Pues no sé, didáctica Mames, tú no eres mi fan, güey Pues... O sea, bueno, ya Yo te respeto y te quiero mucho ¡Ah, ah, ah! Seguro gritas de mucha alegría ¡Ah, ah, ah! Te mando un beso en tu hermosa boca ¡Ah, ah, ah! Obviamente con tu consentimiento ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó Mmm... No La verdad es que no Estuvo medio de la verga No, muy de la verga Pero no es por intentarlo Cuídate mucho Bye Buen video ¡Adiós!